Hoy les traigo otra cobertura de un evento un poco diferente celebrado en Plaza Mítica en la Ciudad de México. En esta ocasión, LEGO nos trajo una especie de exhibición interactiva llamada Somos Imparables, que está disponible del 19 al 21 y del 26 al 28 de abril y que es parte de su campaña de marketing mundial Play Unstoppable, enfocada a impulsar la creatividad y las ventas de los temas Disney, Friends, Animal Crossing, Harry Potter, Classic, Dreams, Minecraft y Creator 3 en 1. Acompáñame en esta experiencia inmersiva. ¡Comenzamos! Nos encontramos en Centro Comercial Mítica, que está ubicado en Travenida Universidad y Avenida Río Churubusco, al sur de la Ciudad de México, a unos cuantos pasos del metro Cuyoacán, y podremos encontrar el lugar del evento también a unos pasos de la entrada. Ubicará muy bien el lugar por estos banquitos con forma de round brick que nos indican el lugar de la fila para ingresar a la experiencia, y aprovecho para decirles que este evento tiene un horario de 11 de la mañana y hasta 7 de la noche. Les confirmo que es un evento completamente gratuito, no es necesaria ninguna compra para poder ingresar, simplemente nos formaremos aquí para esperar nuestro turno y vaya que la fila era un poco larga, pero nos podremos entretener un poco leyendo el reglamento del lugar, así como con las exposiciones de sets de los temas que les mencioné al principio. Yo llegué como a la 1 de la tarde del sábado 20 y solo esperé alrededor de unos 15 minutos para poder ingresar. Además, nos explicaban que el ingreso es por grupo de 15 personas, ya que el espacio es bastante reducido. Y bueno, después de esperar un ratito, pudimos ingresar, primeramente a un lobby donde nos explicaron la dinámica del evento. Aquí pudimos apreciar algunos sets oficiales en exhibición mientras nos comentaban. Ahora sí, una vez abiertas las puertas, nos encontramos primero con este pequeño módulo dedicado al tema de Classic, con una pequeña fosa de piezas para que construirías lo que quisieras y lo podías colocar sobre la repisa. Después nos encontramos con esta estación de fotos del tema de Friends. Aquí había distintos accesorios para que usaras y tomaras una foto muy chida en el espejo. Muy divertido todo, la verdad. La siguiente parte era una pared llena del nuevo set de patín de LEGO Creator 3 en 1, un poco raro. Como sea, después ingresamos a la sección de LEGO Botanical, en la que podíamos utilizar las piezas de LEGO de las fosas para construir rápidamente una flor en solo 3 minutos, misma que podíamos colocar en las repisas, y aquí podemos ver algunas de las creaciones de otras personas. Eso sí, las piezas eran puros bloques básicos, alguna que otra llanta de ring, pero nada sustancial para poder armar algo más complicado. Lo más llamativo definitivamente era la pared de flores, y es que montaron un mural hecho con puros sets del Wild Flower Bouquet, combinados con el set de ideas de los insectos, para lograr este mural de flores e insectos que se ve increíble, bastante repetitivo, pero muy chido para tomarse unas fotitos allí, hasta montaron un columpio para que te puedas sentar y hacerte una sesión de fotos. A continuación seguía la sección de Animal Crossing, mi favorita, donde por si no lo han notado, teníamos la misma dinámica del módulo anterior. Y es que en cada sección hacíamos exactamente lo mismo, teníamos 3 minutos para construir algo relacionado a ese tema, y en este caso era una casita para el pueblo de Animal Crossing, y de nuevo teníamos creaciones varias en las repisas y un set exhibido, además de este pequeño banquito para que te tomaras una foto con Isabel y este otro vecino. Después seguía el módulo de Minecraft, este sí que tenía muchos sets en exhibición, pero la actividad era construir un arma, aunque con estas piezas de bricks lo único que se podían armar eran espadas. Seguíamos a través del área de Harry Potter, que estaba muy bonita, aunque la metieron en un espacio muy reducido en forma de U, teníamos algunos sets en exhibición y la actividad era construir un objeto o ser mágico de este mundo. La más ingeniosa era esta lechuza que me pareció muy creativa. Teníamos también una escultura que no había visto de Hermione en 2D, muy chida, aunque bastante pequeña. Continuamos ahora a través del área de Disney, que estaba decorada muy bien, además de tener las esculturas de El Zapatito, que está increíble, y la de la Sirenita Ariel, de nuevo con ese estilo en 2D. Aquí el armado era libre y no había límite de tiempo, y obviamente había muchos sets en exhibición. Finalmente, en el último módulo, era una sección con más piezas para armado libre con algunas creaciones. Aunque a mí no me engañan, estoy seguro que varias de esas creaciones, como el perico o los emoticones, estaban pegados y eran cosas que trajeron los organizadores. Como sea, al salir te regalaban esta pulsera del evento, además de este cupón que puedes presentar en cualquier Lego Store, y en la compra de 899 pesos, te regalan esta Polybag 306.66 Gift Animals, del tema de Creator 3 en 1. Un set que la verdad no vale la pena para nada gastar 900 pesos, en mi opinión. Y ese era el evento, amigos. La verdad es que está padre si eres niño o si tienes niños y quieres llevarlos a entretenerse un rato, aunque me parece que el lugar era bastante pequeño para la cantidad de gente que circula por Mítica, sin mencionar que lo hicieron en una especie de local que está en obra negra y que se oculta tras las cortinas negras. Pero bueno, supongo que es un símbolo de este tipo de lugares. Muy elegantes por fuera, pero por dentro huecos y feos. En fin, muchas gracias por darte la vuelta conmigo y no olvides que todavía estará este evento disponible del 26 al 28 de abril por si planeas traer a tus hijos o darte una vuelta. No olvides seguirme en todas mis redes sociales para estar al día con las actualizaciones, ni suscribirte al canal porque eso me ayuda mucho a seguirte trayéndote más contenido sobre Lego. Yo soy Daniel, esto es Muffle y nos vemos en el siguiente evento. ¡Gracias!